El director jurídico de la Cámara de Senadores, Dr. Miguel Brites, hizo referencia a la denuncia presentada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados en contra de seis fiscales. Y en ese sentido vamos a presentarnos, ya tenemos el poder especial respectivo y vamos a adecuarnos al requerimiento del jurado de enjuiciamiento. La identificación, la configuración de los hechos por el cual se cuestiona la conducta de los fiscales, la conducta negativa, porque dejaron de hacer, dejaron de investigar, dejaron de cumplir con sus funciones. El nuevo sistema que se implementa es que ellos se conforman en un tribunal y en consecuencia nosotros asumimos la condición como de, ya no somos denunciantes sino somos acusadores, seríamos los fiscales en contra de los fiscales.